De acuerdo con el investigador del Instituto de Ecología Salvador Mandujano, la especie del venado de cola blanca se ha extinguido en algunas zonas como Perote, Alto Tonga, Jalacingo y Jalcomulco, esto por la cacería furtiva, pues tan solo el año pasado fueron cazados de manera ilegal en el municipio de Actopan 200 venados. Pero el problema principal en Veracruz es la cacería, se mata a cualquier animal de cualquier sexo edad y eso automáticamente en cualquier lado afecta a los venados. Hay un problema muy muy fuerte, muy serio con la cacería, por ejemplo aquí en Actopan donde vamos a estar trabajando próximamente, ellos nos daban una cifra que el año pasado estiman se cazaron ilegalmente 200 venados en esa región, pueden ser más, pueden ser menos, pero el hecho es que hay una cacería muy fuerte. En ese sentido explicó que urge tener comités de vigilancias efectivos para impedir que gente externa siga cazando indiscriminadamente a los venados. Y esto implica tanto organización de las comunidades humanas locales, de los propietarios de las sumas, como también una interacción directa y efectiva con la policía, con el ejército, con Profepa, con cualquiera, todos los agentes que tienen que ver con la protección para una vez que se detenga alguien cazando ilegalmente, pues también se proceda para limitar esta práctica. Refirió que aún y cuando existen unidades de manejo ambiental que realizan un excelente trabajo en cuanto al cuidado de los venados, sigue existiendo un riesgo, pues mientras sigan cazando sin ningún respeto a estas especies, pronto se verán extintos. Mientras no se detenga la cacería furtiva, por más acciones que hagan los dueños, por más trabajos, investigación que hagamos en el INECOL, por mejores acciones que está haciendo la suma ver, pues va a ser difícil que prospere el venado y muchas otras especies, estamos hablando del venado, pero en realidad afectan a cualquier otro animal. Entonces, mientras no se esté protegiendo efectivamente, pues va a ser difícil la recuperación de este animal. Informó para OYTV, Telmetzel Miranda.